Y ya para terminar el programa a don María Reyes Fernández Loay-Isa, presidenta en funciones del Observatorio por la Transparencia Electoral. Buenas noches, doña María Reyes. Buenas noches. Doña María Reyes, usted es responsable del escrutinio popular y de las pruebas que hemos ido encontrando y mostrando a lo largo del programa, donde hemos visto los sobres cerrados y miles de votos que no se sabe de dónde habían sido y dónde ha venido a parar. Buenas noches, cuéntenos usted su experiencia en ese escrutinio popular que en algunos sitios donde han podido hacerlo han visto burradas, barbaridades, anomalías y luego ya hemos visto que otras juntas electorales, viendo esos resultados y esas conclusiones, directamente han incumplido la ley y le han prohibido a ustedes hacerlo. Pues sí, mira, vamos a ver. Esto viene, es una lucha por abrir camino a la transparencia que nosotros, la primera vez que nosotros empezamos a solicitar para realizarlo en juntas electorales, en febrero de 2021 en las de Cataluña. Y ahí Tarragona fue la primera que nos dio la autorización para acceder a todas las actas, que son un documento público y ya sabemos que tenemos todo el derecho a solicitar el acceso a esa información. Después, en febrero de 2022, fuimos a Ávila, Segovia y Salamanca. Es decir, el escrutinio popular que lo que se trata es que los ciudadanos... Pero vayamos más rápido, cuéntenos el 2023, el 2023 J, cuéntenos. Es que es importante, mira, en el 2022 en Ávila fue la primera vez que yo al entrar me encontré con que todos los sobres estaban cerrados, que el presidente dijo en el escrutinio que no se iban a abrir y directamente vi cómo tomaban los datos del ordenador que tenía un señor que era delegado de Indra. Después ya los hemos entrevistado, tenemos pruebas ya de este año. Entonces, claro, Ávila, cuando fueron este año, ya sabían también que lo más seguro es que se repitiera que iban a estar las actas cerradas, los sobres cerrados de las actas. Por lo tanto, esa prueba es evidente. Lo que no sabíamos, por ejemplo, Navarra es la primera vez que nos ha dado acceso. ¿Y qué se encontró usted en Navarra? En Navarra se encontraron con que más del 90% digo yo, pero el que estaba allí nos transmitía que es que el 99% es que todos los sobres están cerrados menos unos cuantos. Y están tan ciertos de que lo están haciendo bien que no les importa que nosotros seamos el equipo que va a hacer la digitalización de las actas, sea el que abra los sobres. O sea, es que les facilitan. Sí, sí, aquí tenéis para poder abrir los sobres. Y entonces, ¿cómo habéis sacado los datos? Pues por lo que nos han facilitado a través de la empresa Indra. Es que ellos lo reconocen y se quedan tan contentos. María María Reyes, ya para terminar, ha habido muchas juntas electorales provinciales que no les han dejado a ustedes directamente ver las actas. Cuéntenos. Sí, de las 19 que hemos solicitado, solamente 4 han dado el acceso. Las otras dan muchos motivos, ya están recurridas a transparencia, claro. Porque dicen que por la protección de datos, cosa falsa, porque ahí no hay ningún dato personal protegido y además nosotros, sin ser necesario, nos brindamos a tapar la zona donde está… Digo, sin ser necesario ni exigido por la legislación de protección de datos. Pero, como ellos quieren, en alguna junta electoral dijeron, pues tapar la zona donde están las firmas. Bueno, pues no tenemos inconveniente. De momento, lo único que nos interesa de esos documentos electorales es acceder a las actas, porque queremos comprobar por nosotros mismos que los datos que pone Indra no son. Y tengo aquí una cosa muy concreta. Ahora, por ejemplo, en Pontevedra lo que nosotros les dijimos al equipo es cuando en un sobre no haya actas dentro, porque hay mesas que envían el sobre con la documentación electoral y no meten dentro el acta que tiene que utilizar la Junta Electoral para hacer el escrutinio. Dice, bueno, cuando encontréis un sobre que no tiene actas dentro, le hacéis la foto al sobre, que está totalmente identificada a la mesa, le ponéis una etiqueta en la que digáis no contiene acta de escrutinio del Congreso, acta de escrutinio del Senado. Bueno, pues aquí tengo en la barra una mesa de Vigo, las 6.10.U. Y tengo… me han enviado ahora, porque lo solicité, normalmente me lo han negado, o sea, hasta ahora he recibido muy pocas respuestas, porque yo lo que estoy solicitando es unos hojas de EFE que tienen mesa por mesa todos los datos del escrutinio, tanto del provisional como del definitivo. Eso lo elabora Indra y se lo da al Ministerio y se lo da a la Junta de Electorales para que se haga la difusión de los datos, de los resultados finales. Bien, el Ministerio esta vez, porque en otras elecciones se lo ha hecho, esta vez en su página web donde da los datos oficiales, no aparece mesa por mesa, aparece lo más cercano el municipio. Además, en lo que yo le he solicitado, que tengo aquí… Vaya María Ángeles, vaya terminando porque se nos acaba el programa, vaya concluyendo. Sí, bueno, vale. No, lo que quiero decir es que se han negado a dar incluso datos que incluyen otros datos. Bueno, pues miro el escrutinio definitivo, en el escrutinio definitivo vienen todos los datos de los electores de esta mesa, que han votado 622, al PP 182, a Vox 23, PACMA 2, PSOE 247. Quiero decir, esa Junta Electoral, ¿cómo ha certificado que esos son los datos de la mesa si ellos en el sobre no tenían ningún acta? Pues se ha quedado muy claro, don María Reyes. Un placer tenerla aquí en este programa especial del Puchero 23J. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Un abrazo a vosotros, que todos los que estáis luchando también con todo esto.